Hola y bienvenidos fans del B-Games, hoy estamos aquí en Void Stranger, vamos a ver que narices pasan porque en el anterior episodio llegamos hasta uno de los árboles después de haber completado el nivel 222 y en teoría con eso ya se ha... ¿Ya es por la mañana? ¿Cómo estoy viva todavía? ¿Me habré perdido de alguna manera? Pero incluso si fuera cierto... ¿Lily? Duele... Lady Grey, gracias a los dioses que habéis llegado, la princesa se está fuera de control, por favor haced algo, soy nuestra única esperanza... Perdóname Lady Grey, todo lo que pude hacer fue huir... ¿Esto no es el comienzo? Algo está mal... Su Alteza... Por las sagradas estrellas, ¿qué estabais pensando en hacer? Esto no está bien con vos... Vamos... Llevemos dentro... Alto, Grey, la destructora... Alejaos de la princesa... ¿Qué... ¿Qué son todos estos soldados? ¿Qué están haciendo todos estos soldados aquí, Johan? Eh... Eh... Vos me lo diréis, mi señora... Eh... Se esperaba de una... Eh... De una marcial, ¿no? ¿No? ¿Asaltarla? ¿Cómo imprudente podéis llegar a ser? Una vez que el rey oiga sobre esto... He informado a su majestad sobre la situación... Me ha confiado a la tarea de capturaros... Eh... Todo se ha dicho... Que su esta... Este tipo de traición no... No... Eh... No quedará sin castigo... Seréis ejecutada mañana... Eh... Nosotros no queremos... Spoil the mood for the wedding... No queremos esto... Estropear el ambiente para la boda... O la coronación... Pero... Eh... No querremos hacer esto, ¿no? Eh... Absoluto... Trozo de basura... Vaya, vaya... No seáis ruidosa... Mis hombres están... Bien... Conocidos de vuestra reputación... Grey, la destructora... No creo que... Eh... I don't think even you will be brazen... No creo que ni siquiera vos... Seríais capaz de creer... Que podríais derrotaros a todos... No me podré importar menos... Mientras vuestra cabeza... Caiga con la mía... Para... Su Alteza... Por favor, para esto... Johan... Haré lo que quieras... Pero no hagas daño a Grey... Mi... Por una vez la princesa... Toma la voz de la razón... Que... Sorpresa tan agradable... Que hay de esto... Grey, la destructora... Eh... Daros la vuelta... Pacíficamente... Y me aseguraré de... De... Honorar el deseo de su Alteza... Lily... Lo siento... Uh... Uh... All right... It is your brand... Uh... 225... Una línea... Debería dibujarlo... Debería... Debería dibujarlo... Sí... 225... Hacemos la malla... De... 1... 2... 3... 4... 5... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Y esto es... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vale, not bad. Ah, pues sí que hay más niveles. ¿Se podrá ir por arriba? No, no puedo, no puedo pivotar hacia arriba. Pues sí que hay más niveles. There's a safety locus inside of me. Out of your reach. And I hold the key. It's sealed with layers and layers of irony. What? What's within, I don't know if I used to see. I hold on, I hold on, I hold on. Son yore a random. It's the only thing, the one thing that I can control. My grievance is mine. My sadness is mine. My love is mine. What? What? Ni siquiera, ni siquiera termino los niveles. Ah, mira, ve cuántos niveles estoy... Ah, vale, que sigue bajando. Es como que hay niveles infinitos. Este se ha repetido. Mira, hay interrogantes. O sea, siguen siendo el mismo. O sea, hay niveles... Básicamente que hay niveles infinitos, ¿no? Este sí tiene que hacerlo de verdad, ¿o qué? Ah, no. Estos ni siquiera tienen ya... Con este de que el juego es infinito, ¿no? Algo así, me parece. Oh, shit. A ver, dura 24 horas. Oh, shit. ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder! estos son imposibles estos, esto se puede hacer lo puedo intentar pero es imposible, no? es decir, esto es cristal ah, me ha cambiado, este si se puede hacer, ah no, no, mira, porque en cuanto lo empuje esto se va, esos son niveles imposibles de descender esto si que, se puede ... uy, pero esto está como ... roto ya eh AH eh uy, 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 uy... hay algo rompiéndose aqui eh hay algo ... hay algo mal uy, 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 es que hay acceso ya empieza lo rarito empieza de weird the weird shit está hiper fucker todo esto oh fuck joder joder con el abismo madre mía aquí ni siquiera hay ah todos todos son caída joder no he atendido a la letra mucho pero seguro que es súper importante o sea básicamente que has bajado infinito vale voy a descansar supongo que esto para el juego una vez más si vale lo voy a volver a abrir iniciando opening a ver un segundo perdón vale estoy back no importa cuánto duermas tus ojos se sienten pesados los sueños te eluden puedes recordar por qué estás aquí o al caso has perdido algo muy importante para ti sin ello nunca alcanzarás el final uh ese símbolo el envidioso ha posee ha envenenado tu tu cuerpo tu mal tu mente tu devoción busca el ídolo de la oscuridad para limpiarte para volver donde empezaste el ídolo de la oscuridad ese es el ídolo de la oscuridad solo un sencillo recuerdo permanecerá este es el principio ¿no? vale es que ahora vuelve a empezar el juego alright the game starts a new y ahora hay que averiguar los secretos de verdad ¿no? voy Stranger Grey jaja ahora sí ahora hay que conseguir ahora hay que encontrar los secretos de los murales ¿cómo empieza ahora? me ha dicho que guardo un pequeño recuerdo uy cuando cae yo acabo de un 3 uh cada uno tenemos el bastón entonces nos muevemos libremente vale ok vamos a apuntar este mural también 0, 0, 1 mural 1 la malla de 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí 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 1, 2, 3, 4, 5 uy me he equivocado vaya ya la he cagado vale no pasa nada era posible hacerlo aquí 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 no 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 1 vale mural 1 ah hay un simbolito al lado el simbolito al lado no lo estoy haciendo tampoco mucho caso es también importante puede ser vale voy a intentar voy a intentar oh cuidado dibujar el símbolo que hay al lado o sea un poquito un poquito algún patrón reconocible estas cositas de aquí tiki 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 esto por ejemplo esto aquí con un ojito así bien 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 así más o menos que se entienda un poco es simétrico 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 parece que es simétrico el mural está lleno con inscripciones de cifrarlos parece un esfuerzo inútil vale es igual en ambos lados ¿no? alright vale el bastón once again conseguido un extraño bastón simplemente no me entiendes entonces algo está mal alright el juego ha empezado de cero quiero decir estoy pensando que tengo que hacer distinto que puedo hacer distinto la mayoría de niveles simplemente hay que bajar pero tengo que estar el triple de atento porque puede haber cosas puede haber por ejemplo tú pobre puta que eres tú que es este ídolo ¿qué significa ese ídolo? ¿bloquea mi paso acaso? ¿qué sabe que yo no sé? esto no se puede hacer así es estoy dando muchas vueltas ¿qué puedo hacer distinto? no morir ya pero no morir parece muy difícil me parece no sea lógico intentar no morir siete veces eso tiene siete vidas sobre todo porque fallarás ¿ves? aquí he estado a punto de fallar en fact creo que acabo de fallar ¿ves? no morir no morir parece imposible ah me ha bajado a cero ah vale no te resucitaba es verdad es verdad que ponía que había siete puntos de vida pero eso es mentira no hay vida en el juego en realidad ¿cómo hago esto? vale para el principio gastaba uno de los ah pues mira es verdad gastaba uno de las langostas para no morir maybe se puede hacer sin morir quizá no es tan imposible vamos a intentar tirar también al dios este oh 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 ah no caete al vacío hay otra caída mira hay una marquita oh oh ¿qué significa eso? ah si lo cojo si cojo ese bloque quiero ese bloque ¿cómo cojo ese bloque? sin quedarme completamente atrapada vale he ideado una creo que la he cagado ya joder no sé cómo pillarlo no sé si puedo siquiera pero hay algo ahí claramente pero por cómo está esto no puede espiar nada o sea finalmente tienes los movimientos muy limitados oh wait uh un cristal no sé qué es no sé qué hace no sé qué hace ah soy optimista he pillado ha cambiado algo uh el cristal ha hecho algo no sé el qué hemos llevado un cristal de un lado a otro del nivel ¿eso es algo? ¿is that something? fuck ¿what is that? no puedo hacer esto por cierto ¿where are your secrets? el juego es volver a pasárselo pero eh ahí está hay cristales ahora hay que pillar los cristales vale perfecto los niveles se han convertido en mucho más difíciles ahora ay es verdad que te quitaba todo 9999 me hace la pena pillar el ah sí lo he pillado no sé qué hace eso pero cambia algo mira sí, sí, sí hay otro ahí eso no estaba antes seguro es un objetivo oh fuck no se osó me muero ah shit ja no puedo cogerlo oh sí no puedo no ah sí puedo sí pero necesito necesito darle a este tío movimiento adicional alright oh hay un montón no sé por qué pero hay un montón de cristalitos estos fuck es una oportunidad mira que podemos encerrar ahí ah no no puedo hostia no lo puedo coger hostia como como hago esto vaya se complica la cosa claro que solo solo puedo hacer esto así solo puedo hacer un camino hacia ah alright hay que usar todo lo que hemos aprendido pero da igual esto verdad porque al final bueno esto aquí no me sirve de nada ah sí sí que me sirve que loco que loco que loco que loco que loco que loco que se ve muy loco esto unos cristalitos loquísimo como se pasaba por aquí ah no me acuerdo como se pasaba por aquí vale no o sea eso me va a matar ajá sabemos que este es el de los locust pero que es este que dios es ese de ahí puedo destruir ay que tonto soy joder esta me la podría haber ahorrado tío tonto es el de los No, ¿verdad? No es inalcanzable ¿Verdad? Una criatura extraña Mejor dejarla estar ¿Por qué? No quiero Quiero tocarla, quiero hacerle algo Aún sí ¡Ah, no! Joder, no puedo equivocarme más, tío ¡Eh, se ha ido el bicho! ¡Ya no está! ¿Dónde está? Se ha ido ¿Realmente? Copio otra vez aquí Aquí está muy atento A cómo cambia el mapa, ¿eh? Y si en algún momento Se hace escuadrado Es que me da miedo No puedo pujar las piedras, ¿no? No, no, está Vale ¡Eh! ¡Uh! Este es... Ojo, ojo, ojo Este es el 23 Intentamos Intentamos hacer Es una de 6x6, ¿no? Si es de 6x6 Vale, 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 vale Ok, le extrae, le extrae, le extrae Vale, pasa que no sé dónde Está casi todo en realidad 5, 2, 1 De hecho está entera Está hecha Está hecha Esquina Esquina, 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 esquina 2 5 5 Me tengo que llevar esto y ya está Esto es lo que sobra ¡Oh! ¡Oh! ¡El símbolo! Es el mismo bicho ¿Qué hago? ¡Me tiro! Oh, 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 oh All right Has conseguido un sentimiento Bueno, recibes un sentimiento extraño Tu mente se siente más pesada No sabes ¿Qué has hecho de eso? ¡Uy! Tengo un cacharrito ahí Me tiro Ah, está vacío Espera, hay una nota dentro Está escrito en un lenguaje que no puedes leer Cerré mi recuerdo de ti Con esto Debería ser capaz de escuchar la voz De los caídos Todos los que All who were Todos los que fueron Y todos los que tienen que ser Y si alguien Y si alguien más Eso te incluye a ti, hermana Está leyendo esto Scrum B El mensaje Tiene poco sentido para ti ¿Puedo oír ahora voces de alguien? All right ¿En serio? ¿Hay que bajar de alguna manera? Si va a decir la nota What No puedo hacer mucho más, ¿no? Es decir No, no es que pueda Uh Sigue como un gong El texto es el mismo Joder, otra vez No le puedes dar No sé ¿Qué hay que hacer? No puedo No puedo No tengo mucha Maniobra Uh Vale Qué raro esto Esto es así No Ah Hostia Con los cristales Compras cosas Con los cristales Compras memorias De what Hostia Esto Me lo acaban O sea Primera noticia Vale No, pero en serio ¿Cómo salgo de aquí? Si me tiró Me mato No sé No tengo Está esta piedra Pero no hay más opciones Me va a matar ¿Y el bloque se aparecía de abajo? Ah, yo no lo puedo coger A lo mejor si lo pudiera coger Sabría lo que es Pero no sé lo que es Pues no sé, chico Claro, me suicido Me fastidia un poco Espera un momento Vamos a ver un momento Voy Stranger First Mural Esta era la 29 ¿Verdad? Hostia Hay una web Que tiene literalmente El juego entero Y te dice Cómo Cómo hacerlo Hostia Hay mil y un secretos Que no estamos viendo O sea En el primer piso Hay como una La roca La roca que hemos ignorado La roca del conocimiento Y invocaba un mercadero O sea Loquísimo esto Vale, espera Vamos a ver por aquí Está claro que hay que seguir una guía Vale, espera 29 29 29 Ah, mira Mira Aquí Yo puedo hablar con las piedras ahora Golpeando el cofre Seis veces De seguidas Permanece quieto De seis segundos La salida se revelará No me preguntes Cómo lo sé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me parece esto Loquísimo Ahora puedo hablar Con las piedras Así que puedes oírme No todo el mundo aquí Es capaz de Subientemente Digno de oír Eh Los más silenciosos Son bastante Conocibles Pero No preguntes Cómo lo sé Todos terminan Con cómo Preguntas Cómo lo sé Ok Pues las piedras Hablan Perfecto ¿Los bichos también? No Gracias Hostia No me acuerdo Cómo se hacía este Se creó una liada Este 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 era un lío Que flipas No se puede hacer más seguro Vamos a intentar jugar Save Aunque eventualmente Ya no voy a poder Colar más de estos Bueno Pero puedo Colarlo Probablemente Ya debería ser capaz De llegar Lo difícil es pillar La marmita Esa No paso Ah Más cristales Ajá A ver Sabemos para que Para que vale Aunque de momento No Solo de 37 minutos ¿Qué hago? Lo dejo aquí Con todo lo que hemos averiguado Uh El árbol se ha Marchitado Mejor moverse ¿Qué dices? Ah Pues no hay descanso Uh Este Este mapa Ha cambiado O no Vale Llegar hasta el mural Va a ser jodido No Bueno No tanto O si Eh Fuck me Eh Ah No voy a activar Al dios de las langostas Uy Puedo hablar con la piedra La historia De Bueno La cola La cola Del señor Traidor Que se conecta A la A la A la A la A la No sé Que es A la No me sale A la A la A la vara No Al menos Lo estaba Cuando seguía viva Si no es mal No estoy seguro Como se supone Que trabaja No me preguntes Como lo sé Llega But the shit Is No me arregla Nada Si empujo Esto Servirá Debería Si empujo Esto Me mato No Wait Vamos a bajar El B029 A ver No te lo explica No te lo explica Te dice como llegar O sea No te dice como llegar Pero Se debería poder llegar No sé Si empujando La roca Ya le he cagado Quizá habría que haberle echado Fuera Si empujo Esto Si que me he condenado Unless Que asumamos Que voy a tirarme Al vacío No Vale Gano algo Empujando esto No Lo digo Porque no tiene sentido Realmente no hay manera De hacerlo Quiero decir Por como está ahora A ver La pregunta es Si hay manera de hacerlo Por como está al principio Es que no parece No 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 me sale Una solución Inmediata Quiero decir El problema es El evento es Esto como va Perdón Esto como va Espera Desde la Vale He cagado Desde la base Desde la Posición inicial Si Si que se puede Si empujas La La locust Si Vale Pero voy a tener que Voy a tener que perder Dos vidas Para hacer esto I guess Vale Vale Entonces la manera La manera es Empujando esto Aquí Asumiendo que No voy a salir De ahí Y ahora sacando La piedra El mural Está Muy dañado No puede Solo puedes Leer algo De los personajes Se lee M Uno O E NS Parece como Completado Giver Siempre He sido capaz De leer Esto Acá Porque Tienes El Eh Que mierda Me estás contando El mural Se acaba de romper Revelando Un pequeño nicho Lleno de Que es esto Que es esto Que mierdas No ha apuntado La imagen Oh shit Por cierto Tengo que apuntar Que la del La primera zona Ya la hice Se voy a poner Que ya la hice Eh Bullshit A ver Voy Stranger Eh B 0 29 Moral Needs Some Guidance Use The tail To Connect The brand Puzzle From The seal So With Me To Me A ver B 0 29 Que mal va esto Ahí Ah vale Se podía quitar La escalera Vale Y Well fuck Pero esto No dice Nada Pues ya está Vale Nada Y que suicidas Otra vez Claro Podría haber cogido La escalera No lo he pensado Oh Eres tú Otra vez Uy Me recuerdas No duele Ya no duele Más En serio Madre mía ¿Por qué haces eso? Eh ¿Por qué haces eso? Te sientes avergonzado Hombre No mucho Oh Eres tú otra vez Lo siento Se me dijo Que no Hablara contigo Muere Amame Perdóname Un momento Tengo que hacer algo muy importante Ya está He ido corriendo A enseñarle esto A A los de umbral No hice nada No parece que le importe mucho No me convenció Lo de la De la cola De no sé qué A lo mejor Si la La puedes destruir No, no, no Muere A ver ¿Qué dice la guía? Ahí se puede hacer algo Tal, 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 tal Se cree Uh Tal, sorry Tal, sorry Y en eso te lo contó Tal, thanks Linger, instillador Insector de actions Vale Salacious Axel Claro Trapped Vale Si cierras la Revisiting Trapper Revisit Ya está Siempre no tiene más Te puedes quedar Te puedes atrapar Y te deja salir Pero no tiene más conversación Vale Eso Siempre ha estado ahí Vale Podría bajar por aquí Pero quiero conservar las Las mierdas De De tal I'm asking Myself Uh ¿Qué pasa ahora que no tengo Un alcohol de Descansito? Oh Un cristal ¿Se podría hacer esto así? Sí Si tengo Si tengo una Sí Ajá Un shit Yo no la puedo coger Bueno, da igual ¿Por qué está la cola de la Es la cola de la bicha Puedo hacer esto otra vez A ver qué memorias tenemos No solo tengo cuatro Es que al siguiente son seis ya Vale Aquí no hay ninguna ¿Verdad? No parece Fuck Creo que he cagado Sí Definitivamente Dime la verdad La piedra está para decir Ybiris todo el rato ¿Verdad? Sí, aquí he cagado Sí, aquí he sido descuidado Vale Vale Quizá esta piedra Mi nombre Joder, voy a cagar otra vez Ah, no Así Joder, me voy a morir Otra vez Oh, no quería morir ¿Cómo se hace? Si hago lo mismo Voy a morir Otra vez Vale Ah, pensaba que lo tenía Pero no Wait What if I Hago esto Así Esto está vacío Tengo que pensar algo más cuidado Antes de actuar Hostia Mira dónde está el cristal Bueno, pues se va a matar ¿No? El problema no es ese Creo que me quedo sin ese cristal No es eso Suicidarme Y volver a intentarlo Ah, fine Tiene cristal Solo Eso Cuántos más locus de estos tenga Mejor Eso sí cuesta un poquito más el nivel Ya, claro Oh, me equivoqué No me pasa nada Corregible Corregible No entiendo la cola de esta gigante De la serpiente Se supone que es ella ¿Qué pasa si llego ahí hasta esa esquina? Si llego ahí hasta esa esquina Pues que me mato Para empezar Unless No, no Me mato Si llego hasta ahí Me mato ¿O no? No No sé Oh, fuck Aquí he cagado, creo Ah, vale, no Vale, sí que podemos perder un turno Ah, aquí he cagado Sí Aquí sí Ya es del otro lado Creo que este ya no lo salvo Joder, qué maldito Eh, yep Te veo You got it Now Give me tying crystal Hacen la mano Toma Ah, sé por qué no podías Porque hasta ahora no podías bajar abajo Porque había pared No podías hacer la movida esta De ahí por abajo Porque había pared Aquí por arriba Oh, fuck En serio Oh, qué asco Oh Qué cagada Pero no hay otra manera Hay que hacerlo así Eh, el cristal Oh, lo has perdido Tienes que pillarlo en el mismo Pero no hay otra manera Pero no hay otra manera Pero no hay otra manera No hay otra manera ¿Verdad? Porque estoy encima de cristal De base Si voy para arriba Ya está estropeado Si voy para arriba Ya no puedo Ya no puedo colocarlo Tiene que ser Solo desde el Desde el lateral Joder De acuerdo Vamos a hacer esta mierda Tengo que pillar aquello Ay Mira Ay, me he equivocado Me he quedado sin vidas Me he agregado Tengo Así está Cristalito ¿Cuántos tengo? Vamos a comprar uno más Y tengo cinco ¿Cuándo es el siguiente? Vamos a mirar Cuando es el siguiente Descanso ¿Cuál está? Esperen ¿Cuál estoy? En la 40 Joder Queda un montón Hasta llegar El descanso Demasiados Creo yo Va a estar 55 Unos 15 Quedan ¿Cuánto llevo? 56 minutos Bueno Creo que puedo Puedo dejarme jugar Y ya está Vamos a ver ¿Qué hemos Espera? Supongo que sí Estamos en el B40 Se voy a Apagar juego Se apaga inmediatamente Si voy a enciendo Empezaré directamente En el 40 Supongo que sí A ver El juego Llega bastante Autoguardado De ahora Adelante Hasta ahora Digo Uy Por estos defectos Y por ningún otro mal Ahora Estamos perdidos Y castigados Con esto No tenemos esperanza De Que vivamos En la En la lejanía Cero Juicio O sea Juez Cero Prosecutor Cero Defensa Me han castigado Para parar el juego ¿Verdad? Este es RS Topo La corte De la De la El vacío Cero justicia Ahora está en sesión Prosecutor Por favor Comience Sí Su honor El acusado Repetidamente Ha entrado En acciones Lastivas Es por lo De las Tetas Tengo que sacarle Captura A pantalla Esto Perdón Un momento ¿Cómo se imprimir Pantalla? No sé No se imprimir Pantalla No puede imprimir Pantalla El juego ¿Veis? Si retras un segundo Ahí está Espera Lo tengo que Pasa a agarrar El festo Me agoti ¿Eh? Me castigan Por acciones Lastivas 32 veces Para ser exacto 32 veces Espera Esas deudas Serán Esas deudas Pero aquí Ese comportamiento vulgar No es válido En el dominio La insolencia De los mortales No conocen Límite Proponemos El acusado Se ha castigado Acordemente Espera un momento ¿Ves? Fue solo un Quizá pueda parecer Malo Al principio Pero Ellas Sí No voy a ni siquiera Intentar defender A este Encerradle Hermana Extranjero ¿Cómo respondas A estas allegaciones? Sincramente culpable Pero yo que sé Los abogados Siempre dicen Que digas No culpable Así que no culpable Muy bien Continúa tu viaje Extranjero Hacia tu Condenación final All right Vale Esto no me lo esperaba Pero bueno Si empezamos Desde este nivel Vale Pues lo voy a dejar Ha sido maravilloso Lo voy a dejar aquí Un saludo Y hasta la próxima Adiós No 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 ¡Gracias!